Esta encontrará, y mientras te diviertes, todo, todo, te enteras. La competencia del Petete era el Topo Chichiro. ¿Quién es eso? Es Topo Chichiro, un amigo de todos nosotros, que nos ha venido a visitar. Una lucha con el entregarbicho, párase por los valores infantiles. Exactamente, lo que yo le dije. Tengo de ser muy lejos, de estar aquí, de estos dos juegos.